Las encuestas lo avalan, la gente lo confirma, punto límite, punto límite, oficialmente número uno, en el mismo punto de antes, en el mismo punto de siempre, Rincón Paraguayo lo mejor y punto. Quédate otra vez, quédate más de las voces, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, mi amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez. Tan fácil que es enamorarme, tan difícil olvidarte, porque la vida me curaste, yo hoy te busco y tú no estás, y aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto, por ti mañana te vuelvo a encontrar. Ya no sé disimular, ya muy noche puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver, que algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las voces, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, y no se va, no se va, no se va, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida, y no se va, no se va, no se va. Deber mis ojos cuando hay besos, y mis besos en el aire, es suficiente para convencer, que mi corazón no se va, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, que mi corazón no olvida, y no se va, no se va, no se va, ya no se disimular, ya muy noche puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va, no se va, algo en ti quiere volver, que algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo no se va, No se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida. No se va, no se va, no se va, quédate otra vez, quédate toda la vida, quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no olvida. No somos una simple radio, sabemos como darte una señal, lo demostramos trabajando día a día, a través de una señal limpia y transparente, conectándonos en tu mismo lenguaje. Rincón Paraguayo Otro aire